Hola, ¿qué tal amigos? Los saludo nuevamente desde Monterrey, Nuevo León, aquí en la casa de un servidor, el compa Sánchez. Después de estar un buen tiempo fuera de la Sultana del Norte, pues he regresado para grabar contenido nuevo y mostrarles un poquito de lo que hay aquí en mi tierra. Así que esperen sorpresas nuevas y para toda esa gente que es de aquí, pues que me apoye compartiendo y al igual a la gente del extranjero mostrándoles un poquito de lo mucho que hay aquí en Monterrey, Nuevo León y pues esperando sea de su agrado. Así que les voy a hacer un paneo de donde estoy ahorita para que puedan observar algunas decoraciones, fuentes y pues como la gente es feliz divirtiéndose. Así que les voy a mostrar un pino que está adornado con puras sillas y voy a hacer un paneo. Así que este es el pino, amigos. Ahí como podemos ver, ahí está el pino donde la gente viene a tomarse algunas fotografías y aquí pues ya observamos algo de iluminación. Y pues este es un lugar muy bonito donde pues también viene mucha gente a tomarse fotografías, amigos. Allá vemos algunos puestos de cosas de artesanías de allá de Santiago, Nuevo León, así como un grupo, un farapara. Y pues miren, amigos, esto es parte de lo que es Monterrey, Nuevo León. Les mando un saludo a todos mis suscriptores y como siempre deseándoles que tengan un excelente día o tarde y noche. Me despido, si no antes decirles que esperen próximamente nuevos videos aquí en mi canal. Ahí vienen las lanchas, las que te van a dar un recorrido aquí en lo largo del Paseo Santa Lucía. 100% recomendados, amigos. Yo ya tuve la fortuna de subirme a una. Cobran 60 o 70 pesos, creo. No recuerdo muy bien porque ya tiene rato que me subí a una. Y miren, amigos, ya iban cambiando los ojos de la fuente. Y pues ahí vemos ahí a la raza también, ahí va un chavo haciendo deporte, amigos. Aquí andan en bicicleta, a pie, en patines o en patineta. Miren, amigos, aquí vemos un pequeño adorno de HIV, el Santa Sprex. Y pues aquí se pone uno, bueno, más bien dicho, se sube aquí uno y se toma una fotografía. Aquí en el Santa Sprex. Para que traigan a los niños, los que son de aquí de Monterrey, los que andan de visita aquí en el estado, pues pueden venir aquí a conocer el Paseo Santa Lucía y pues tomarse la foto del recuerdo. ¡Gracias! 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 Paseo su cariño, ven a ver lo que has hecho de aquello. Luego sigue a ver tu camino. ¡Muy amor! ¡Gracias!